La lámpara apenas disipa la oscuridad, pero es suficiente para leer el extraño libro sobre el altar. Palabras que nunca escuchaste salen de tu boca, sin saber cómo, y hacen eco entre las pequeñas paredes de la improvisada capilla en el puerto. Afuera, la tormenta ruge y azota como nunca la costa. Los rayos revelan extrañas siluetas que trepan por las paredes del muelle. Más o menos así son las partidas de Tulu. Este juego está basado en el trabajo literario de muchos autores, que en conjunto crearon lo que hoy conocemos como horror cósmico. Lovecraft es el principal exponente de este género, pero hay cientos de autores y literaturas sobre esto. Lo que entendemos por horror cósmico son historias en las que principalmente los protagonistas no la pasan bien. De hecho, suelen ser más víctimas de la situación que héroes en ellos. Hay muchas ediciones y versiones de este juego. Este video va a tratar particularmente el manual de Call of Tulu de Sistema de 100, la séptima edición de la editorial Caosium. Este juego nos va a traer un set de reglas para jugar un mundo de terror y locura. Un mundo que se esconde entre las sombras. Entre lo oscuro. En nuestros sueños. En estas aventuras, los jugadores van a ser investigadores, que por alguna razón se vieron envueltos entre las complicadas tramas de seres extraños o adoradores de cultos innombrables. Ellos van a tener solo sus experiencias de vida para sobrevivir, cosas que adquirieron trabajando o estudiando. No van a tener poderes ni habilidades especiales. Su acceso a armas o armaduras va a estar limitado por el contexto en el que están. Lo mismo con la curación. Si se lastiman, van a tener que hacer un tratamiento, ir al médico, tomar algún medicamento o algo así. Y van a tardar en curarse. Así que, ojo si quieren andar a los tiros contra los profundos. Además de todas las complejidades que ya trae ser un humano que se enfrenta contra alienígenas, el juego nos va a dar una manera adicional de perder el personaje. La sanidad o cordura. Este stat refleja la estabilidad mental del sujeto. ¿Cuánto sufrió el personaje por ver extrañas criaturas rondando los callejones o horribles rituales que buscan el favor de un dios antiguo? Tomemos esto como si fueran los puntos de vida. Pero se pierden y se ganan de manera diferente. Lo importante es que el contacto con los mitos generalmente primero va a afectar la salud mental y después la salud física del personaje. Todas las versiones del juego tienen una porción entera del manual dedicadas a la sanidad. Y estas son las reglas más importantes de todas. En esta parte vamos a aprender a cómo reaccionar a los traumas que se le generan a los personajes. Cómo ayudar a sobresebarlos, pero principalmente cómo funciona el sistema. Cuando el personaje se ha expuesto a un horror, el DM le pide una tirada de sanidad. Entonces el jugador va a la hoja y busca la parte de sanidad. Que es un cuadrado de números con números del 1 al 99. Él tiene marcado el 55. Entonces agarra dos dados de 10. Uno que tiene decenas y el otro que tiene unidades. Y tira. El sistema de 100 es sencillo. Vos tenés que tirar menos que el número que tenés anotado en la hoja de lo que sea que vayas a tirar. En este caso él tiene que tirar menos que 55. Entonces, los dados de él sacaron un 13. Esto quiere decir que superó la tirada. Entonces el DM ve cuánto va a perder. Las pérdidas de sanidad están escritas así. En este caso dice 0 barra 1 de 3. El 0 quiere decir que es la pérdida de sanidad que el jugador tiene si supera la tirada. Y el 1 de 3 es la pérdida de sanidad que tiene si falla. En este caso, superó la tirada y no pierde nada. Ahora supongamos que saca 56 o más. Ahí sí pierde de sanidad. Entonces el jugador dice ¿qué pasa? El DM le explica qué le pasa al personaje que no pudo resistirse al terror. Y hace la tirada. Ese número que saca es la parte interesante. Porque ahora el numerito del 55, menos 3 que perdió, se va a 52. Y la próxima tirada que haga de sanidad va a ser más difícil. Y cada vez que pierda una tirada de sanidad va a ser más difícil la próxima. Y así, y así, y así. Vamos a hacer un video específico sobre las reglas de sanidad. Así que si te gusta el video y te interesa, suscríbete al canal y dale click a la campanita para escuchar el llamado de los antiguos. Y ahora lo que sigue es la magia. Ya sé, te dije que solo te ibas a enfrentar con estas cosas extrañas con tu conocimiento y tal vez un revólver. Pero bueno, hay magia. La magia de la llamada Tulu no es fácil ni mucho menos gratuita. Conseguir un hechizo es una tarea que conlleva tiempo y muchos sacrificios. Tal vez, no literalmente sacrificios dentro del juego, pero sí hay que pagar los costes del hechizo. Que estos pueden variar pero que así siempre incluyen. Una pérdida de sanidad. Esta pérdida de sanidad no puede resistirse con tiradas. El personaje está cediendo una porción de su salud mental para usar el hechizo. Puntos de magia. Los puntos de magia se anotan cuando se crea el personaje y se van gastando a medida que se lanzan hechizos. Algo importante es que si no tenés puntos de magia pero querés seguir usando magia, tenés que empezar a gastar puntos de vida. Y esto no es todo. A veces el hechizo es tan poderoso o tiene tantos efectos raros que requieren más que la salud mental o la magia del personaje. Y requieren la esencia y van a tener que gastar características. Finalmente llegamos a los mitos. Los mitos son la recolección de conocimientos enteras que tenemos sobre las verdades horribles del universo. Son esos cánticos oscuros que hacen eco en cavernas en reuniones secretas. O esos cuadros y esculturas que se guardan en colecciones perversas. En esencia, los mitos son el combustible de todas nuestras aventuras. Como ya mencioné antes, las aventuras de Tulo van a ser oscuras. Estas aventuras van a exponer a los personajes a situaciones de estrés tan extremo que van a romper o dañar la mente de ellos. Van a compartir información delicada sobre terribles seres con planes tan imposibles que escapan a nuestro entendimiento. Así que por eso voy a dejar unas recomendaciones para lograr este ambiente de pesadilla que tanto quieren. Vean nuestro video del terror. Lo hicimos pensando en este juego. Lean Lovecraft. No hace falta que lean todos los cuentos. Hay muchos muy buenos para ayudar a ambientar. Y además es el padre de este juego. Hay muchos otros autores. En cuanto a películas, les recomiendo tres películas de mi director favorito, John Carpenter. La Cosa, El Príncipe de las Tinieblas y En la Boca de la Locura. En cuanto a cómics, les recomiendo muchísimo Los Mitos de Tulo dibujado por Alberto Berechia. O hay muchos cómics de Salvador Sanz, como por ejemplo Legión. En cuanto a series, pueden buscar La Frecuencia Kirlian o La Maldición de Hill House. Y si quieren jugar algún juego medio locraftiano, les recomiendo Call of Tulu Dark Corners of the Earth. Y esto es todo por el video. La pregunta del día para ustedes es... ¿Qué historia de terror les gustó más? Puede ser de cualquier cosa, como siempre. Juegos, pelis, series, libros, lo que sea. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, queremos contarles que abrimos una cuenta de Patreon para los que quieran ayudarnos. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de nuestros videos con iluminación, micrófonos, edición, cámara, todo. Tenemos muchas recompensas planeadas y vamos a subir más. El link está en la descripción. Y si no, otra forma en la que nos pueden ayudar es difundiendo nuestros videos para ayudarnos a llegar a más personas. Muchísimas gracias. Como ya mencioné, las anturas de Tulu son oscuras. Y estas tienden a exponer personajes a situaciones de estrés tan extremo que dañan o rompen la mente. ¿No tendrías que haber usado la túnica negra para esto? Puede ser. ¿No está acá? No. ¿No? No. Uff. ¿Ya fue? Sí, ya fue. Pero sí. ¿Se han ido a empezar con los eructos, ¿le? Voy a empezar. No sé por qué. Voy a investigar si hay otros actores que tienen reacciones similares a esto. Porque estoy re seguro que tienen algo así. No, no, pero hay algún tipo de compulsión, tipo miedo, la verdad. No sé. A ver si. ¿Actor es famoso? No dudo. Es probable. Sí, famoso no. Así que voy a buscar de los no famosos. ¿Hay algún actor que tenga miedo escénico? Mmm. En estas aventuras los jugadores van a ser investigadores. Que por alguna razón se vieron envueltos en tralastrados. Bueno. Tranquilo. No más. Oh, ah, no. Reaccionar. No me sale la palabra reaccionar. Bueno. Porque los jugadores... Basta. Porque nos van a ayudar a reaccionar a los diferentes traumas o problemas que les llegamos a los... Generalmente va a afectar... ¿Quieres tirarte un dinosaurio? No, no, no. Capaz que te ayuda, a mí me ayuda. ¿Está bien? Tira tu dinosaurio, Leon. Me re. Estas aventuras tienden a exponer a los personajes a situaciones de estés... Estés. Estrés. Como el que siento en este momento. Sí que me va a tirar un dinosaurio. Este es el estrés.